Son las 13 y 37. 31 grados en la ciudad, 33 grados 4, la sensación térmica. Bien, estamos acá charlando un rato con Sole Castro Virasoro. Ella escribió un libro que se llama Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Escribe en Entre Mujeres de Clarín.com. Y, a ver, te cuento dos cosas que vi hoy. Una, me muestra, digo, este es una Playboy. Playboy. Y las miras aparecen vestidas. Digo, ¿qué pasó? Bueno, me cuentan una anécdota increíble que sucede en Nueva York. Van a comer un grupo de gente de laburo y de una agencia de publicidad. Y una de las personas del grupo le cuenta posteriormente a la cena a otra. Che, qué linda que está Juana. Y esta persona lo habla con Juana. Al día siguiente, Juana cuenta eso en la oficina y el tipo lo echan. Leo, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo mucho quirombo en fin de año. Para las reuniones de trabajo. Por el tema de cómo comportarse correctamente los hombres y las mujeres. Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado es que es el feminismo. Que me parece que es importante. Me parece que parece muy fácil. Pero aparentemente no lo saben. Y yo me tomé el trabajo de buscar en el diccionario. Real Academia Española, fácil. Es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Punto. El resto es la opinión y lo que piensa cada uno. Entonces, si yo veo, por ejemplo, la opinión de una Malena Pichot. Es la opinión de Malena Pichot. Entonces, que ella salga a insultar gente. O me pasan mis notas en Clarín. Si ustedes se fijan, mis notas son muy inclusivas. A mí me insultan los hombres, las mujeres machistas y las feministas. Yo te puedo explicar, me considero feminista porque quiero tener igualdad de condiciones en un trabajo. A mí me pasó que a los 20 años no me dio una posibilidad laboral por textuales palabras de 24, ponele. Textuales palabras de la gerente de recursos humanos porque te vas a quedar embarazada. Hoy no te lo pueden decir. Sí, pero lo pueden pensar y lo pueden hacer, digamos. Uno no puede, digamos, ver eso, pero vos imaginate que yo hoy tengo 39 años y que nunca quise tener hijos. O sea, perdí una oportunidad laboral que para mí era muy importante porque tengo ovarios, básicamente, y un útero, que quizás explotan y te cojo de la vida. Una pregunta muy básica. ¿Hay mujeres que no sean feministas? Es decir, que no quieran que la mujer tenga igualdad de condiciones en un trabajo. Lo que pasa es que lo que ella plantea es, claro, es completamente indiscutible cómo discutir el derecho al voto. O como discutir, digo, ¿quién te va a decir con algún argumento sensato que una mujer tiene que ganar menos que un tipo? O sea, nadie puede pensar eso o decirlo. Sin embargo, en la vida real eso pasa. Hoy en Argentina un 20% menos ganan las mujeres. Hoy. Ahora, yo te voy a contar que muchas veces hay mujeres... Es increíble, realmente es increíble. Por ejemplo, no sé, a mí me han dicho feminazi por mis notas que son de humor, chicos. Estoy hablando de boludeces de Tinder, ¿no? Está bien. También es cierto, con lo de nazi, yo daba un ejemplo en el pase que el manifiesto scam de Valerí Solanas en los 70, que es una de las teóricas del feminismo, habla de mandar a los hombres a la cámara de gas. Esto es textual, lo pueden encontrar en internet. Igual yo... Entonces, lo de feminazi me imagino que tiene que ver con eso. Yo vi acá dibujados en las paredes scam. No es que me lo contaron. A partir de que lo vi, lo laburé y averigué quién fue Valerí Solanas, etc. O sea, que alguien lo piensa. Yo creo que así como el feminismo en base es totalmente, como decís vos, indiscutible, después hay una cosa que yo imagino que gente que se dice feminista, y que, bueno, supongo que sí que es feminista, lo aprovecha por una cuestión de prensa, lo aprovecha porque le conviene, y le sirve mucho insultar. Ahora, si yo soy feminista y quiero que el mundo sea feminista, yo no voy a insultar a la persona que piensa diferente. Porque si no, ¿qué pasa? Una Araceli González dice que no es feminista porque cree que ser feminista es ir por la vida insultando gente, que si te dejan pasar en el colectivo, lo pusiabas... El comentario de Araceli, yo lo digo con cariño, fue de bruta, no fue otra cosa. Exacto, pero entonces... Ella dijo la cosa que diría una señora sentada acá en la vereda. ¿Y qué pasó? Estuvo 10 días en la hoguera después. Pero porque está todo el mundo... porque todo el mundo enloqueció. Lo mismo que Facundo Arana cuando dice que las mujeres se realizan siendo madres. Igual no dijo si las mujeres se realizan, dijo ellas se realizan. Hay un problema que pasa en general con el pensamiento en el mundo, que es que la persona que piensa A quiere que todos piensen lo mismo. Esto le pasa a la iglesia con el divorcio o con el aborto, le pasa a los veganos. A mí no me importa nada que la gente coma tréboles. Pero déjenme en paz, yo quiero comer carne blé, bien jugosa, y no me rompan las pelotas. O sea, no quiero escuchar a los veganos obligándome a comer tréboles, ¿me entendés? Pero yo no los jodo a los veganos, no digo prohíban los tréboles. Lo que pasa es que... El problema que hay con las posiciones es ese, que el otro quiere obligar a que los demás cumplan, lleven a cabo su verdad. Y ahí entra todo en quilombo. Que además es una verdad disfrazada, porque a mí me pasó, por ejemplo, que una feminista me hiciera un ataque terrible porque yo no me podía llamar a mí misma feminista. Explícame por qué. Porque vos, por ejemplo, te sacá la foto, no sé, el cáncer de la peluquería, que la depilación definitiva y que la moda. Entonces le dije, pero escuchame una cosita, hoy los futbolistas se depilan, se tienen el pelo y se visten a la moda. Entonces yo tengo menos derechos que un hombre, desde el lado del supuesto feminismo. Entonces veamos qué es feminismo. Feminismo es igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Yo creo que lo que deberíamos buscar en el mundo es que sobre todo el feminismo no exista, porque nadie se podría decir machista. Entonces el objetivo final sería que nadie piense en el feminismo, que eso no exista como idea. Que no haya que pensar en términos de género. Que no haya que reclamar que haya derechos para todos. Pero perdóname, vos creés que no... Cuando no existe el feminismo va a haber igualdad de derechos. ¿Vos creés que no hay un montón de hombres que realmente creen que la mujer está por debajo del hombre? Sí, pero nadie se autoproclamaría machista. Pero lo dicen, no necesito decir yo soy machista. Basta un comentario que denote que vos te pones en una posición de superioridad respecto a la mujer para que... Ese es un comentario machista, más allá de que vos te diga machista o no. Por ejemplo, dicen por las redes sociales uno puede levantar, ¿no? La idea. Ahora, yo no te puedo explicar la cantidad de hombres que se conectaron en algún momento diciéndome mandame tus escritos que te los corrijo. Ah, y vos sos guionista, escribiste algo, sos humorista. O sea, no, le pintó, porque total, yo soy una estúpida que no sabe escribir. Y él me lo va a corregir porque... Bueno, no, pará, pero Sole, eso nos pasa a todos los que escribimos en los diarios. Y no, eso no es machista, eso es estupidez. No me pasó a ninguna mujer. No, pero a mí me pasa que me escriben y me dicen, eh, no sé qué, esto... Cuando no les gusta algo de escribir te ponen a aprender a escribir. Eso pasa siempre porque... Te lo marco porque, Sole, para que discutamos porque a veces se toman muchas cosas cerradamente como machismo o como algo contra la mujer, cuando en general, o cuando muchas veces pasa que es contra, es de estupidez pura, más allá del género. Digo, uno se encuentra con gente que insulta, critica... Es loco también porque a veces también la pena se pone en una posición de fuerza que me parece bien y a la vez de debilidad. Y explota en esa posición de debilidad. Ejemplo, ¿cómo la insultas si es una mujer? Perdón, yo insulto por igual a todo el mundo, me importa un carajo que sea una mujer, un gay, o lo que carajo sea, o un hombre, o... ¿Cómo que la tengo que insultar menos porque es mujer? No, yo no discrimino, para mí los idiotas los odio todos por igual. ¿Me entendés? Claro, ¿no? O sea, los hombres son mujeres. Igual hay muchas mujeres machistas. Bueno, seguro, porque por eso existe el machismo, si no, no existiría el machismo. El machismo existe porque hay mujeres machistas. No es que los hombres son machistas, las mujeres son más feministas. Hay mujeres muy machistas. Yo tengo, pero, comentarios de, en general, de mis notas, por ejemplo, ¿no? Que volvemos, es de humor, chicos, no es para tomárselo tan en serio. Entonces tenemos mujeres que me dicen, pobre minita, pero creo que pobre minita lo puedo poner como hashtag, pero explotamos las redes. Y los hombres me dicen, incogible, porque es lo peor que te puede pasar, que el tipo no te coja. Ay, es buenísimo, yo te necesito para todo. Entonces vos decís, mirá qué básicos que somos. Y estamos hablando de agresión desde el hombre y la mujer, de una persona que solamente lo que dice es, yo si salgo a la calle, elijo con quién quiero estar. Nada más. Eso dicen mis notas. Mis notas no atacan a los hombres. Te dicen, yo si veo un tipo con anteojos negros, no lo elijo porque no confío. Yo. Vos haces lo que se te cante. Yo digo frases como, un hombre es un chongo hasta que se demuestre lo contrario. Ah, lo estás cosificando. No, no lo estoy tomando tan importante. A mí me pasó un tipo real, que salí con un pibe, lo vi una vez. No me habló nunca más, yo no le hablé nunca más. Tres meses después me cae un mensaje que dice, te quiero pedir disculpas por haberte lastimado. Todavía me estoy riendo, chico. Yo dije, perdón, disculpame, pero vos no sos tan importante en mi vida. O sea, chiquito, no sé qué te dijo tu mamá cuando te fue criando, tu papá, no sé. Pero la verdad es que no, no me acordaba. La estuve pasando bomba estos tres meses, no estaba llorando por vos. Entonces hay que bajar un poquito el grado de ansiedad generalizada. Yo creo que nos estamos preocupando mucho por el feminismo, o por los excesos del feminismo, o por Valería Solanas, que es una persona que hemos leído muy pocas personas en el mundo. Y a mí me parece que el problema no es el feminismo. El problema son los abusadores, el problema son las violaciones, el problema son los asesinatos. Ahora sale el feminismo y nos gustaría que el feminismo fuera perfecto y yo estoy de acuerdo en que no debe ser jamás una casa de brujas. Pero el problema grave es el otro. El problema grave es el otro. O sea, las feministas nos salen a violar gente, nos salen a asesinar gente. O sea, esta es una respuesta a una realidad que se destapó. Y estamos en una situación caótica porque se destapó una realidad y no sabemos cómo actuar y no sabemos dónde está el límite. No, pero hay también una cosa de sobreactuación. Yo entiendo que decís que estoy de acuerdo. La sobreactuación es un mal menor en comparación a lo que estamos combatiendo. ¿Y si lo comparás con perder la vida? No, con las víctimas de violaciones. No perdamos ese eje. Y después sí, como comunicadores me parece que tenemos que tratar de evitar que haya una casa de brujas. Bueno, pero está ocurriendo. Por eso, por eso. Pero no es peor la casa de brujas que todos los crímenes que se constituyen. Pero Martín, ¿no podés comparar todo con lo más extremo que pueda ser? Sí se puede, porque el feminismo parte... No, porque la verdad es que me parece que hombres quejándose porque no podemos hacer no sé qué cosa, ¿qué somos? Tan débiles y cobardes somos que no nos podemos bancar. ¿No nos podemos bancar que algo se haya desequilibrado? Santi, se puede discutir todo a la vez. Una cosa no quita a la otra. Que alguien haga algo tan aberrante como matar a otra persona no quita que podamos discutir otras cosas. Pero hay cosas, hablamos de cosas laborales, hablamos de... Que un hombre o una mujer, porque en el caso de Araceli fue una mujer, sea víctima de una casa de bruja porque otra persona mata. ¿Qué culpa tiene Araceli de que haya homicidio? ¿A quién le está haciendo mal eso? Que haya una casa... esta cosa del ataque fuerte a Araceli. Al propio feminismo. Por supuesto, a la lucha justa, obvio. Estuvo buenísimo que hubiera gente que saliera a decir, a pelear, que eso no podía ser. Ahora esa etapa pasó, hoy está en los medios. Y hoy, por ejemplo, yo no sé si esta chica, la de Dardés... Calu Rivero. Si Calu Rivero o Dardés, quién es el que tiene la razón o no, si hubo o si no hubo. Pero yo sé que hoy, como actriz que soy, si tengo un problema, me van a escuchar. Porque por lo menos van a estar asustados de lo que puede llegar a pasar. Entonces, por un lado, estuvo buenísimo. Ahora, ver la Malena Pichot ayer diciendo que ella no tiene por qué explicar... Pero está citando a alguien que no existe. No entiendo por qué debemos hablar de Malena Pichot, que es una persona que no existe. Porque es una persona que ayer estaba en un programa donde había lugar como una palabra del feminismo. Entonces, después tenés a un Araceli González diciendo que no es feminista porque escuchan eso. Y si encima después es atacada, refuerza esa imagen y esa idea. Lógico. Muchas mujeres conozco que dicen, yo no soy feminista. Y si vos conocés sus vidas y la forma en que se manejan en la vida, seguramente dirías, sí, sos feminista. Lo que pasa es que vos creés que el feminismo son los que insultan, los que salen a atacar, los radicales, los que te dicen, no te podés depilar o no te podés teñir el pelo o no podés salir en culo. Si yo quiero salir en culo, salgo. Lo que no quiero es que me obliguen, ni que sea lo único que exista en mi cuerpo. Igual lo que está de moda es la polémica, ¿no? Digo, uno se queda con el título del imbécil de Malena Pichot a Araceli. Cuando vos entras en la nota y ves qué piensa cada una de ellas respecto al feminismo, a los derechos de la mujer, coinciden. Cuando vos ves a Moria Kazan defenestrando a Jimena Varón, llamándola de lesbiana, de Varón con B corta, y decís, estas mujeres no se van a poner de acuerdo. Y lees el desarrollo de lo que dicen, dicen lo mismo. Exactamente lo mismo. Otra cosa es que, al parecer, nosotros viéndolo acá, parece que los dos países donde la mujer está en peor situación son Estados Unidos y Argentina, en el mundo. Sí, claro. Y en realidad parece que hay una cuenta pendiente de las personas que luchan por el feminismo de empezar a poner el foco y hablar en voz alta y públicamente de los países donde las mujeres no tienen ningún derecho. Simplemente porque acá se discute el tema. Bueno, por eso, pero parece que hay como, ¿no? Bueno, hay que respetar, es otra cultura, hay que respetarla. Pero hay países donde la mujer está en una situación inaceptable. Las mujeres siguen muriendo en Argentina. Tenemos casi una muerte por día. Es una locura. Pero estamos hablando también del tema de que hay países donde no hay ningún derecho. Está bien, pero empezamos por casa. Donde las mujeres tienen que estar tapadas todo el día y son víctimas de todo lo otro que son en los otros países. Está bien, pero ahí hay una confusión. Ayer estaba ese debate y yo decía una cosa que es un disparate en realidad. Porque decía, el machismo lleva al femicidio. Esa fue la expresión. Muerte al macho. ¿Por qué? Y cuando la explicó, me dijeron, ¿cómo muerte al macho? Le preguntaron. No, bueno, porque el machismo lleva al femicidio. No, hay una confusión de emparentar machismo con misoginia. Que no son la misma cosa. Ahora, vos te dicen, al que le dicen machista le dicen misógino también. Es muy raro que alguien te diga, sos machista. O por separado, sos misógino. En general es, sos un machista misógino. Mirá, son dos cosas distintas. El machista efectivamente cree que hay una superioridad del hombre sobre la mujer, etc. Y eso lleva a Martín y a Martín. No necesariamente. Sí, Martín. No, Rolo, perdóname. Yo puedo creer, voy a un extremo, por favor, con muchísimas comillas, porque después estas cosas son delicadas. Yo puedo creer que hay una superioridad del hombre sobre el perro. Eso no me lleva al maltrato animal. Martín. Al contrario, el 99% de la gente cree que hay una superioridad del hombre sobre el perro y no maltrata a los animales. Martín, el femicidio correctamente entendido, porque también hay un problema cuando hablamos de los femicidios. Femicidio es matar a una mujer por el hecho de que es mujer. Esto es un primer tema que muchas veces, en esta locura que a veces caemos, no se distingue las cosas. Ese es un misógino, el que actúa con violencia y agrede a una mujer. ¿Sabés por qué mata a la mujer? Porque siente que es de él. Y eso es machismo puro. Entonces, sí el machismo lleva al femicidio. Más que machismo, Rolo. El tipo, Martín, el tipo que piensa que su mujer le debe pleitesía, depende de él. No se puede ir con otro. El tipo que cree, no, no se puede ir con otro. No se puede enamorar de otro hombre. Tiene que hacer lo que yo diga con la plata. Tiene que vestirse como yo quiera. Ese tipo, esa mentalidad, es la que lleva al femicidio. Pero eso no es machismo, eso es misoginia. No, Martín. Sí, porque es violento, tipo. Igual es semántica la discusión, no importa. Y eso sí, ahí es donde el feminismo tiene un punto que hay que atender, que es, si tenemos que cambiar la forma en que algunos hombres, algunos, entienden a la mujer, porque esa cultura lleva al crimen. Esa cultura de creer que le puede tocar el culo a cualquier mina. Sí, estoy de acuerdo. Que le puede tocar el culo a cualquier mina, lleva en los casos extremos, en los casos extremos, lleva, no es que el tipo que le toca el culo a alguien en el colectivo va a matar, pero lleva. De igual manera que, por ejemplo, te doy otro ejemplo, el tipo que maltrata a los animales, en general, tiene conducta, termina teniendo conductas violentas, muchas veces con su mujer. Exacto. Te lo digo, hay una relación directa, ¿por qué? Porque el violento tiene todo un desarrollo... Bueno, pero ahí está el punto, el problema es el violento. No, entonces tenemos que erradicar el machismo, porque el machismo sí conduce a las muertes. Igual el micromachismo, ¿cómo va? Por ejemplo, hace muy poco, un chico de Tinder, estábamos hablando y dice, bueno, salgamos, pero yo quiero que te pongas short y zapatillas, así vas cómoda. ¿Por qué me vas a decir cómo me voy a poner? A mí me encanta estar en tacos. ¿Por qué me voy a poner? Y esas cosas te pasan todos los días, y entonces vos, mujer, salís a la calle y te dicen todo el tiempo cosas, llega un momento que pensás que te llamás ketetas. Por ejemplo, no sé, hace poco leí de una persona que realmente me pareció muy bueno, un humorista que decía, no le digas a una mujer en la calle lo que no te gustaría que te dijera un presidiario a vos. Es muy común entre los hombres que dijera... Entonces no le digas nada a una mujer en la calle porque la sensación que sentís es de mucha vulnerabilidad y realmente al quinto, al décimo tipo... O sea, es que a mí me llama mucha atención cómo funciona la cabeza con eso, porque en realidad el tipo que le dice algo a una mina en la calle, no lo hace para levantarse la... Porque no hay posibilidad de que... Si fuera a la inversa, no te levante el ego... A la inversa, no te levante el ego... Pero porque culturalmente es distinto. No, no, pero el tipo no lo hace por eso. ¿Y el que te toca bocina? No lo hace para levantarle el ego a la mina. No, no, no. Claro. ¿Cuál es la utilidad de que el tipo le diga algo a la mina? Por el deporte. Es para el tipo que la dice. Es por deporte, es una especie de deporte cultural. ¿Por qué se lo puede decir por Tinder y no se lo puede decir en la calle? Porque en Tinder hay una habilitación, donde yo te estoy diciendo que hay un acuerdo tácito que a mí me interesa hablar con vos. ¿Qué te parezco? Yo voy por la calle, no me interesa hablar con vos. ¿En la calle no andás con un cartel que dice ¿te gusto? No me importa tu opinión de si estoy linda, no estoy linda, no me interesa. Entonces, si es tan difícil que entiendan esto... Yo otra vez vi de casualidad en Internet un tape de una chica en Estados Unidos que había... ¿Lo viste? Era muy impresionante verlo. Había filmado lo que le decían. Había filmado lo que le decían durante una cantidad de horas bastante larga. Durante un día de laburo, ponele. Y era increíble. Increíble, era insoportable. Era insoportable. Si vos te volvías en el lugar de la vida, decís, no, hermano, al cuarto que me dice algo lo mandó a la concha de su madre. Era muy terrible. Pero eso ya deberíamos saberlo sin necesidad de un video. Uno tiene que prestar atención a la calle, se da cuenta de lo que pasa. Entonces, hay que explicar el feminismo. No es que yo puedo insultar a una persona que dice que no es feminista solamente. Hay que explicarlo. ¿Es necesario? No, no me parece que es necesario. Sí, es necesario, chicos. Hay que seguir explicándolo. Sole, gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Sole Castro Virasoro. Señores, escribió Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Escribe en clarin.com. Son las 13 y 56. Mujeres Alfa y Hombres 2.0.